Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Yo tenía dudas ante este debate, tenía dudas sobre qué hacer, sobre qué decir, sobre qué tono escoger. Y hace un rato hemos leído la noticia de que se ha encontrado dos semanas después a dos críos, a dos niños de 3 y 5 años, Izan y Rubén, bajo el lodo, dos semanas después. Y eso es muy duro, eso es durísimo. Y yo creo que ante eso conviene también ser aquí duro. Y conviene aquí decir algunas cosas que quizás son muy incómodas y que quizás comportan críticas, pero que yo creo que hay que decir. La primera es que es una vergüenza. Es una vergüenza que en el primer debate parlamentario, tras lo que ha ocurrido, no esté aquí ni el presidente del gobierno ni el jefe de la oposición. Es una vergüenza. Y entiendo que no estén hablando, pero no entiendo que no estén aquí escuchando. Es una vergüenza. Lo segundo que hay aquí que decir es que ustedes, señorías del Partido Popular, mienten. Y el problema no es que mientan. El problema es que esas mentiras ya, hace ya mucho tiempo que cuestan vidas. Leo. Ustedes mintieron con Irak, ustedes mintieron con la crisis, ustedes mintieron con las preferentes, ustedes mintieron con el rescate a la banca, ustedes mintieron con el Prestige, ustedes mintieron con el YAC-42, ustedes mintieron con el 11M, ustedes mintieron con el Metro de Valencia, ustedes mintieron con el Sobaldo, ustedes mintieron con el Albia de Galicia, ustedes mintieron con las 7.291 personas abandonadas. abandonadas porque, total, se iban a morir igual. En las residencias de Madrid y ustedes mienten, mienten flagrantemente ahora con la gestión de la Dana. Y el problema, repito, señorías del Partido Popular, señorías de la oposición de este país, el problema no es que mientan, que también. El problema es que sus mentiras cuestan vidas. Porque, señorías, catástrofe natural es la Dana, es una riada. Eso es una catástrofe natural. Inevitable o no. Habrá debate. Está la emergencia climática bajo mi punto de vista innegable. Pero lo que no se puede obviar es que cuando tú cambias a bomberos portoreros y cuando el presidente de tu comunidad se reparte una tele en el reservado de un restaurante, eso es otra cosa. Eso se llama negligencia criminal. Y los responsables son ustedes. Una otra cosa que cal dir aquí es que a mí, a nosotros, nos es igual, a mí me es igual la tarde del 29 de octubre. Me es igual. A mí lo que me importa a nosotros, el que nos importa es donde no estaba la tarde del 29 de octubre. Y donde no estaba era gestionando una catástrofe natural, repetejo, pero anunciada. Anunciada el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28 y el 29 de octubre a primera hora. Ahora, amb 12 conexiones de la RTVE, eh, in situ, porque señores del Partido Popular, es una vergonya que arribessin abans els reporters, alguns dels seus, que els bombers. Ergo, algú no estaba fent la seva feina. I és encara més vergonyós, és excusa molt barata, que es digui que a una seu d'una crisi d'emergència no hi havia cobertura. Venga, hombre. Venga, hombre. La cuarta cosa, la cuarta cosa que hay aquí que decir es que el País Valencià, el País Valencià, repito, el País Valencià, porque a ustedes a veces les molesta más que aquí se diga País Valencià, que se diga que financien a toreros y que eliminan a bomberos, porque de eso sí que protegen a la gente, de que se diga aquí País Valencià al País Valencià. La cuarta cosa que hay que decir es que el País Valencià es la zona cero de una catástrofe natural, pero también es la zona cero de una catástrofe institucional, pero también es la zona cero de una catástrofe mediática e informativa. Porque, señorías, no es gratuito, no es gratuito que todos los youtubers y criptoboz, patrios y fachas bajaran al País Valencià como si eso fuera un festival de música. No es gratuito, no es porque sí. Aparte de la tinta de calamar que intentaron tirar y que intentan tirar por aquello de aquí todo el mundo tiene la culpa y cuando todo el mundo tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Aparte de eso, es porque la derecha y la otra derecha tiene muy clara una cosa. Y es que hay un poder hoy en día más poderoso que el poder ejecutivo, que el poder legislativo o que el poder judicial, que también lo tienen, por cierto, es el poder digital. Y está aquí. Y lo tienen ellos y ellas. Y es un poder en el que la realidad no existe. Y es tan poderoso que una catástrofe como esta que demuestra a las claras que negar la emergencia climática y que desmantelar servicios de emergencia es negligente y criminal se ha convertido en una especie de 15M facha. Así de poderosos son. Porque, señorías del gobierno, también en parte la culpa suya. Porque no he derecho y no es posible, no debería ser posible que se diga de forma gratuita que el gobierno de este país esconde a 900 cadáveres en un garaje. No debería salir gratis que alguien diga aquí que el gobierno de este país destruye ayuda, comida, ropa para el país valenciano y que salga gratis. Y está en sus manos y no me digan que no, que eso no salga gratis. Multas. Multas para que mienta flagrantemente. 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 euros por cada mentira. Quizá, señorías, sus financiadores no lo puedan pagar. Otra cosa que cabe aquí decir, señorías, es que todo es política. Todo es política. Y que desconfíen. Desconfíen de aquellos, sobre todo aquellos, aquellas que digan, no, no politices. No politicemos esto. Es el nuevo ni machismo ni feminismo, igualdad. Es el nuevo ni de izquierdas ni derechas. Es el nuevo. Así que desconfíen de eso porque, por ejemplo, negar la emergencia climática es política. Construir sobre un río es política. Despedir a bomberos, repito, y financiar a toreros es política. Que haya empresas que obliguen a sus trabajadores a ir a trabajar en medio de una alerta roja por lluvias porque aquí manda más, porque en este país manda más. Mercadona, que la agencia meteorológica estatal es política. Que un gobierno autonómico declare una alarma tarde porque los hoteleros le dicen a un presidente autonómico, no lo digas que nos jodes el puente, es política. Porque cortar los accesos cuando la gente aún está de lodo hasta aquí, porque un presidente del gobierno o un rey se quiera hacer la foto es política. Y sobre todo, señorías de la derecha catalana y señorías del gobierno, quitarle los impuestos con la que está cayendo. Nunca mejor dicho, a quien más contamina también es política. Señorías, la política o la fas o te la fan. Y si te la fan, por ejemplo, acabas en governs, sin consellerías de acción climática, pero en consellerías de caza y tauramaquia. Y principalmente, agafad a un árbol y en aquella hora, amun alarma al móvil bien que me conta que tú fedarás. Acabo, señora presidenta. Lo sexto que hay que decir es que el pueblo, señorías, no salva al pueblo. Es mentira. El pueblo no salva al pueblo. El pueblo salva al pueblo si está organizado. Y sobre todo, si después de salvar al pueblo, no vota a quien maltrata al pueblo. Y ese es el sueño húmedo. Lo del pueblo salva al pueblo. Sin Estado, sin impuestos, sin carreteras, sin hospitales y sin escuelas. Es el sueño húmedo de los Ayuso, de los Trump, de los Meloni, de los Milley, de los Abascal. Es el sueño húmedo de toda esta gente. Porque entiendo que un país, y hay gente que lo dice, no, aquí que gobierne Amancio Ortega, que lo hace muy bien y dona mucho. No, aquí que gobierne Juan Roch, que lo hace muy bien y dona mucho. Bueno, entiendo que en un país así, pues nada, los salarios son regalos, ¿no? Los impuestos son donaciones. Ya debe ir finalizando. Acabo, señor presidente. Y si alguien tiene un cáncer, pues va a tratarse de alzar a kits por almacén de un mercadona, ¿no? Pinta regular, señorías. Es el sueño húmedo de la otra derecha. Y lo último que cabe decir, señor presidente, es que esta simplemente es la primera de muchas danas. El Mediterráneo ya está dos grados por encima de lo que debiera. Es una ametralladora de tormentas al azar. Y van a volver a pasar. Votar, poner nuestras vidas en manos de quien niega, de quien niega la emergencia climática es negligente. Le pido a la gente, por favor, que no lo hagan. Porque no, señorías, no. Muchas gracias, señorías. No todos somos iguales. Muchas gracias.